qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión les traigo la reparación por completa del escape vamos a reparar este detalle vamos a dejar este escape como nuevo vamos a pintarlo vamos a quitar todas esas manchas todas esas imperfecciones todos esos daños que tiene obviamente por el uso vamos a dejarlo en un solo tono aquí como pueden ver se ve dos tonos vamos a dejarlo como las piezas que anteriormente pintamos y pues bueno ahí está una pieza que ya hemos que ya hemos trabajado en ella entonces pues quédense al vídeo vamos a repararlo completamente hasta restaurarlo desde cero pues bueno vamos a ir quitando los tornillos para desmontarlo obviamente para trabajarlo mejor y pues bueno ya una vez que lo tengamos desmontado vamos a continuar con el procedimiento de restauración por completo ok amigos pues ya desmontamos el escape como pueden ver está súper maltratado miren nada más cómo está entonces pues bueno vamos a repararlo vamos a tratar de dejarlo lo mejor que se pueda vamos a tapar ese hoyo vamos a también esa quebradita que tiene vamos a dejarla como nueva pues bueno amigos ahí está ya tapamos este hoyo el que estaba aquí también por este lado miren ya no ya no se abre para nada el escape ahí tiene una rajadita entonces pues bueno ya quedó bien ahora lo que toca pues va a ser prepararlo para la pintada aquí en esta superficie que era donde estaba más dañado entonces pues bueno vamos a empezar con la preparación ¡Gracias! 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 terminamos de preparar ya lo pulimos lo mejor que se puede obviamente ya no podemos sacarle esos rayones tan profundos porque pues prácticamente nos estaríamos comiendo el plástico entonces pues ya un 90% si logramos sacar todo todo lo dañado pues bueno vamos a continuar ok pues vamos a limpiar ya bien 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 con desinfectante y alcohol isopropílico todo lo que es la cubierta del escape para que se eliminen las imperfecciones los residuos que quedan de la lija ya que al momento de pintar pues obviamente debe de estar libre de pobrezas vamos a limpiar bien 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 hasta que ustedes vean que ya ya no tiene ninguna imperfección no tenga ningún residuo no tenga nada de basurita entonces pues bueno vamos a limpiarlo bien y vamos a pasar con la primer mano de pintura pues bueno vamos a empezar con la primer mano de pintura vamos a dar una pasada ida y venida la vamos a dejar secar por 10 minutos y continuaremos con la segunda pasada igual nada más es al llegue otros 10 minutos dejamos reposar y le damos nuestra tercera pasada ya que hayamos terminado de pintar vamos a poner a secar con nuestra lámpara ultravioleta para que se seque más rápido y obviamente tengo un mejor acabado lo dejaremos por 30 minutos con la lámpara para su perfecto secado y pues bueno amigos ahí está ya montamos el escape ya está en su lugar como pueden ver miren nada más quedó perfectamente ya no se le ve las imperfecciones no se le ve ese descarapelado no se le ven esas manchas ya no se le ve obviamente todo lo que estaba roto la rayota que se le veía que estaba quebrado también se tapó el hoyo y pues bueno así quedó nuestro escape así va quedando nuestra biwis y pues bueno esto sería todos amigos espero y les haya gustado el vídeo saludo y 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 no y y y Gracias.